Bueno, pues día 10 ya. Ya van 10 vlogs grabados, o sea, está grabando todos los días. Gustarán más, gustarán menos, pero yo soy feliz. ¿A dónde estoy yendo ahora? Te preguntarás. Pues a mis clases de teatro. Pues este es mi antiguo barrio, yo estuve yendo aquí por Puente de Vallecas durante un añito. Tiene el parque mítico de las Siete Tetas, que si no lo conocéis, no dejéis de hacerlo. Es un parque desde el que se ve todo el skyline de Madrid. Sí, son unas siete dunas gigantes de césped espectaculares. Para ver atardeceres, amaneceres o para estar ahí, para dejarse caer rodando, tipo la princesa prometida, también está muy bien. Pues tengo la cena de Navidad con mis antiguos compañeros de Natura, a los que guardo muchísimo cariño. Y entre los que están, pues mi gran amigo barra hermano, Javi. A Javi lo conozco, sin exageraros, desde hace más de 20 años, desde que llegué a Madrid. Pues ya os digo, Javi para mí es como un hermano. Pero ese tipo de hermano que usan, por ejemplo, los negros en América, que es como más allá. Es mucho más que algo meramente fraternal o algo más de sangre. Es como, eres mi hermano, tío. Eres, vamos, hasta la muerte. ¿Entendéis? Hoy ya está la compralista. Un carro lleno hasta arriba. Ahí lo veis. Afortunado me siento por poder llenar un carro de comida. Estoy aquí en mi antigua tienda. En esta tienda yo pasé yo cinco años, casi. Bueno, cuatro años y largo. Y aquí aún conservo a muy buenos amigos. Como por ejemplo... A un chiquitín. Por favor, ¿no? Deja que te veas. Nicolai. ¿Y tú eres? Edi. Y juntos somos... ¡NiQEDU! ¿Me está vendiendo algún artículo? ¿Qué me quiere vender exactamente? Esa tele. ¿Usted qué me vendería? Esa tele. ¿Esa tele? Sí. ¿Por qué? Para ver juegos. Le recuerda a los juegos de antaño, ¿no? Cuando usted jugaba, ¿no? Sí. ¿A qué solía jugar usted? Al arcade. ¿Al arcade? Ah, al de la barrita con la pelotita. Pip, pip, pip. Esto. Ese es el de golf, ¿no? Esto prácticamente es el de golf. Y esta es Eva. Es mi compañera. Mi antigua compañera. Es californísima. Tenéis que seguirla en Instagram. Hacen unas cosas increíbles. Dios. Os voy a dejar aquí la descripción para que la sigáis porque hace unas cosas que es que te temores. Y nada, aquí mi antigua tienda. ¡Ah! Que susto, joder. Perdón, perdón, perdonad. Perdonad. Bueno, pues aquí estoy con mi hermano. Ese hermano del que os he hablado esta mañana. Este es mi hermano negro. Pero en realidad es que él es negro. Yo, es un poco negro, ¿verdad? Daniel Bitsi, un poquito. Tostado, diría yo. Es tostaico. Es tostaico. Tostado. Y es mi amigo barra hermano. Pero ese hermano que, como os he dicho, como el que usa a los negros americanos, ¿verdad? Que es como más... Sí, como más profundo, más intenso. Más intenso, más importante. Claro. Y nos queremos mucho. Estamos ahí siempre uno para el otro. Y ya pueden pasar mareas y montañas, ¿se dice? Mares. Realmente lo puedes decir como quieras. Esa expresión se puede utilizar de otra manera, ¿no? Sí, es como hiperbólica. Hiperbólica. Sí. Que nos queremos mucho. Eso es. Ya está. Amigos. Día 11 de diciembre. Hoy es el festival de la escuela de danza. Empezar de cien. Y lo presento yo. Sí, señores. Lo presentamos en el Teatro de la Latina. Y vamos a hacer ahora unas pruebas, unos ensayitos. Y luego a las seis, pues comenzará la fiesta. Así que vamos allá. Bueno, pues es que al final vamos a presentar a este señor y yo. Vamos a hacer alguna cosita. Bueno, me va a presentar, ¿eh? Yo ya le voy a echar una mano en un momento. Vamos a presentar juntos. No te escanches. Iván. Ponte las pilas, porfi. Eh, pero es que no me he traído el micro. ¿No tienes el micro? No, no traigo, por eso voy sin pilas. ¡Boom! Vamos al primer grupo. Chicas, vamos al primer grupo de aquí. Para dejarlo matado. Vale, en el cambio, cuando viene la parte de la pelea, realmente no tenéis que veniros tan alante. En toda esa transición, en ese tráfico, tenéis que coger un poco el centro para atrás. El Teatro de la Latina es un teatro histórico aquí en Madrid, donde han creado artistas tan importantes como, por ejemplo, José Mayuste. ¡Oh, es Navidad, Navidad! ¡Joder, coño! ¡Oh, es Navidad de la buena! ¡Hay que tener espíritu pronto! Sí, partemos como dos duendes. Mira. Estamos haciendo tiempo aquí en el Grill Stop, en la calle Toledo, ¿verdad? Sí, calle Toledo. Y estamos haciendo tiempo porque la función es a las seis. Sí, que no entiendo por qué se llama Grill cuando el letrero es blanco y negro. Es verdad. Estamos en la Plaza Mayor, en esta zona mítica de zonas de regalos, pelucas, objetos de broma. De broma como Iván, ¿no? Lo ves y te da gracia, ¿no? Es como una broma, ¿no? Yo como que vivo aquí en esta caseta. Vive aquí, instalado. Mira, mira. Haciendo cross training. Cross work. Cross work. Señoras y señores, bienvenidos al Teatro La Latina. Bueno, faltan cinco minutos para empezar la representación y aquí estamos, el trío Calavera. Vamos a hacer la presentación conjunta, al final de los tres, Miguel ese ha venido de la última hora de Jerez. Y vamos a hacer, ¿no? Se ha venido de arriba y ha dicho, pa'lante. Esto va a ser histórico, ¿lo sabéis, no? Cuando me dijeron la idea dije, hay que hacerlo, hay que hacerlo pa'lante. Y nada, vamos a ello, venga. En primer lugar, quería dar las gracias a la organización por permitirme presentar este tipo de eventos gastronómicos y, sobre todo, por darme la oportunidad de dar la bienvenida al decimoquinto festival de empanadillas rellenas de malasaña. Un aplauso, por favor. Yo siempre fui un amante de las empanadillas. Considero que la cebolla, ¿no? La cebolla es importante, ¿no? El grado de cebolla, que venga la... Esa empanadilla que va vacía, no gusta, a mí no me gusta. ¿Qué quieres? Perdón. ¿Qué quieres? Te has equivocado, que es el quinto campeonato o ideal de petanca de lucha. Yo siempre fui un amante de la petanca. Sin duda alguna, considero que, por ejemplo, la pala de madera. La pala de madera, a la hora de golpear la petanca, no esa petanca de PVC, las de PVC son mejores que las de... En este caso... Perdón. Séptimo festival de... 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 No hay problema. Yo siempre fui un amante de la... De... Por tanto... Hoy es once... Hoy es... Hoy es once... Hoy es once... Hoy es once... Siempre... Ya sé por qué estaba aquí. Programa de mano en mi mano. Bueno, vamos a dar la entrada ya en serie de una vez. Estáis guapísimos, estáis cansados de tanto esperar. El primer grupo en salir va a hacer una canción de Aqua. Un clásico de los 90. ¿Lo veis, Aqua? Sí. No lo coloreis ninguno, pero no pasa nada. Veo bastante gente mayorcita. ¿Algún chaval por ahí? Estoy aquí entre cajas, acaba de terminar la primera parte del espectáculo. Todo ha ido muy bien, la presentación ha salido divertida, la gente se ha reído mucho. Y eso está guay, ¿no? Porque quiere decir que ha funcionado lo que tú más o menos tenías pensado. Entonces, vamos a dar entrada ahora a la segunda parte y a ver qué pasa. Pues acabamos de salir del Teatro de la Latina. Ha sido maravilloso presentar el festival de danza de la escuela a empezar de 100. Delante de tanta gente. Estaba el teatro prácticamente lleno. Ahora, por cierto, estoy congelado. Hace bastante frío. A pesar de que tengo el cuerpo todavía caliente, de lo caliente que se queda por la adrenalina que te provoca el teatro y el directo. Ha sido genial. Encima, la gente estaba muy agradecida. Entraba rápidamente en el juego de los pequeños gags que he ido introduciendo. Y sobre todo me quedo con el ejemplo de vida que son los niños. Transmitían una felicidad, una alegría y una sonrisa tan brutal. Se notaba que estaban disfrutando tanto de ese pequeño momento del escenario, viendo a sus padres orgullosos de lo que estaban haciendo. Sintiéndose como en una familia porque es increíble ver como tantos y tantos niños. Porque había momentos en escena que había 20 niños o más. Estaban tan coordinados y se miraban con una felicidad. A pesar de que en ocasiones tengan esos momentos de inseguridad o de... ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Pero la verdad que ha sido increíble, increíble. Así que nada, así concluye el Vlogmas número 11. Gracias a la escuela Empezar de 100. Gracias Peter y gracias Arantxa por dejarme participar en este evento tan bonito. Y nos vemos mañana con más vídeos. ¡Aplausos! ¡Aplausos!